Oye, esto solo es... ¡Ey, abuelito! ¡Hola! ¿Qué es mi abuelito? ¡Teletín! Oye, si yo estoy aquí todos juntos, entonces, aquí junto a Teletindo, Francisco. Y recordarles que esto es solo un adelanto porque la idea es que justamente hoy día, a partir de las 10 de la noche, estemos todos juntos abogando por lo mismo, luchando por lo mismo. Y como decía Don Francisco, en los tiempos que se viven, se aprecia mucho tener unas horitas en que todos vamos para el mismo lado. Así espero. Gracias a Chilevisión, gracias a Natel, gracias a la televisión chilena. Muchas gracias a todos. Nos vemos esta noche, después de los noticieros, a las 22 horas. Don Francisco, te vamos a agradecer a Carla Mello. ¡Gracias! 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 No, muchas gracias por la invitación, estamos felices, estuvimos en el Norte, vamos a estar mañana en el teatro, así que felices de apoyar la causa y lo vamos a lograr como siempre. ¡Gracias! Oye, la gente se puede depositar ahora. Gracias, gracias, chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!